Hola amigo, ¿os acordáis de Medina Cantalejo? Aquí os dejo unas imágenes para refrescar la memoria. Luis Medina Cantalejo es un exárbitro español de fútbol y actual presidente del Comité Técnico de Árbitros, CTA, en la Real Federación Española de Fútbol, RF. Nacido en 1964 en Sevilla, fue un árbitro de renombre internacional, conocido por su estilo firme y sus decisiones decisivas en el campo. Uno de sus momentos más recordados como árbitro fue su participación en el Mundial de Alemania 2006, donde dirigió varios encuentros, incluyendo la famosa semifinal entre Italia y Alemania. Su carrera como árbitro fue muy destacada en la Liga Española y en competiciones europeas, como la Liga de Campeones de la UEFA. Después de retirarse del arbitraje en 2009, Medina Cantalejo continuó su carrera dentro de la RF, Ascendiendo hasta convertirse en el líder del comité encargado de supervisar el arbitraje en España. Desde esa posición, ha jugado un papel clave en la implementación del VAR, Sistema de Asistencia Arbitral por Vídeo, en la Liga Española. Sin embargo, en los últimos tiempos, ha estado en el centro de la polémica, debido a presuntas irregularidades en la gestión del CTA, que han desembocado en la reciente investigación por el presunto desvío de 1,9 millones de euros. Así que sí, Medina Cantalejo ha estado presente tanto en los momentos más brillantes del arbitraje español, como en situaciones controvertidas que están dando mucho que hablar. La Audiencia Nacional investigará a Medina Cantalejo por el desvío de 1,9 millones. Madrid, 18 de octubre de 2024. En un giro inesperado que sacude al fútbol español, la Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, RFF, por su presunta implicación en el desvío de 1,9 millones de euros de fondos destinados a la formación de árbitros y desarrollo de tecnología VAR. Fuentes cercanas al caso han revelado que la investigación se inició tras una denuncia interna dentro de la RFF que apuntaba a irregularidades en los contratos firmados bajo la gestión de Medina Cantalejo. Según la acusación, los fondos que estaban destinados a modernizar los sistemas de arbitraje habrían sido desviados a cuentas opacas vinculadas a sociedades en paraísos fiscales. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se llame a declarar a varias personas cercanas al círculo de Medina Cantalejo, incluyendo a altos cargos del Comité de Árbitros y a empresarios que participaron en la firma de contratos de consultoría y tecnología. Aunque el presidente del Comité Técnico ha negado rotundamente las acusaciones, asegurando que todo se trata de un montaje para desprestigiar su gestión. La magnitud del escándalo ya ha provocado un terremoto mediático. Esta investigación se suma a una serie de escándalos que han sacudido recientemente al fútbol español, y los analistas aseguran que podría desencadenar una crisis institucional sin precedentes en el arbitraje nacional. De momento, Medina Cantalejo no ha sido suspendido de sus funciones. Pero diversas fuentes afirman que la RFF está evaluando su continuidad mientras avanza la investigación. Se espera que en los próximos días la Audiencia Nacional cite a Medina Cantalejo para declarar, mientras la presión mediática y social sigue en aumento. Indignación entre los madridistas. El escándalo que envuelve a Luis Medina Cantalejo ha desatado una auténtica tormenta entre los aficionados madridistas. Para muchos seguidores del Real Madrid, este episodio no es más que la confirmación de lo que durante años se ha venido denunciando, la falta de transparencia y las decisiones dudosas que han afectado al club en momentos clave. Bajo la dirección de Medina Cantalejo en el Comité Técnico de Árbitros, los aficionados merengues han sido testigos de arbitrajes que han dejado más preguntas que respuestas. El Madrid ha sufrido expulsiones inexplicables, penaltis ignorados y decisiones que han favorecido claramente a sus rivales directos. A la memoria vienen partidos emblemáticos, donde el equipo blanco fue perjudicado de manera evidente, generando indignación entre los hinchas. Ahora, con este escándalo del desvío de fondos, muchos empiezan a preguntarse si estas casualidades no habrán sido parte de un sistema mucho más turbio. En las redes sociales, la afición madridista no ha tardado en señalar que la RFF y el CTA, bajo la gestión de Medina Cantalejo, han mostrado una actitud sospechosa en sus decisiones sobre el arbitraje. Es difícil no recordar las veces que el VAR, que supuestamente debía corregir errores, dejó pasar situaciones que claramente perjudicaron al Real Madrid. ¿Casualidad? Con esta nueva investigación, muchos creen que no. Es indignante. Ya sabíamos que algo no olía bien con los arbitrajes, pero ahora sale a la luz que manejaba millones de euros de manera dudosa. Esto explica tantas cosas, comenta un seguidor blanco en redes sociales. Mientras otros piden que se revise toda la etapa de Cantalejo al frente del CTA. Para el madridismo, esto es la gota que colma el vaso. Ya no solo se habla de malos arbitrajes, sino de un posible entramado de corrupción que ha perjudicado de manera directa al club más grande de España. Los aficionados piden que caiga todo el peso de la justicia sobre Medina Cantalejo. Y no son pocos los que exigen una revisión profunda de todas las decisiones arbitrales bajo su mandato. Mientras tanto, el Real Madrid, que sigue enfocado en pelear por todos los títulos en la temporada, debe lidiar con la sombra de una estructura arbitral que parece haberse movido entre intereses oscuros y maniobras de poder. Y mientras las investigaciones avanzan, los seguidores del equipo blanco no dejan de preguntarse cuántos títulos, cuántos puntos y cuántas victorias le han sido arrebatadas a su equipo por decisiones tomadas en despachos llenos de opacidad. Este tono refleja el sentir de muchos aficionados del Real Madrid que han visto con desconfianza la figura de Medina Cantalejo, sumando ahora un escándalo económico a lo que para ellos ha sido un historial de decisiones perjudiciales. Relaciones peligrosas. La amistad de Medina Cantalejo con Laporta. Pero el escándalo no termina ahí. En medio de la tormenta que sacude al fútbol español empiezan a surgir rumores que vinculan a Luis Medina Cantalejo con Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona. Según fuentes cercanas a la investigación, ambos habrían mantenido una estrecha relación en los últimos años, lo que ahora ha desatado sospechas entre los aficionados del Real Madrid y de otros clubes. La cercanía entre Medina Cantalejo y Laporta no es nueva. Se sabe que han coincidido en diversos eventos y reuniones del fútbol español, y según algunos, esta amistad podría haber influido en algunas decisiones arbitrales, que casualmente habrían beneficiado al FC Barcelona en momentos clave. Aunque no hay pruebas concluyentes hasta el momento, para muchos madridistas esto no es más que una nueva pieza en el puzle de la injusticia que ha perjudicado al club blanco en varias competiciones. El hecho de que Medina Cantalejo, una figura clave en el arbitraje español, mantuviera una relación tan cercana con el presidente de uno de los clubes más importantes y polémicos del país, no hace más que aumentar las sospechas de favoritismo y corrupción. En las últimas temporadas, el VAR y las decisiones arbitrales han sido objeto de críticas feroces, y ahora, con esta investigación, la confianza en la imparcialidad del arbitraje está más en entredicho que nunca. No es casualidad que durante años el Barcelona haya sido beneficiado en situaciones críticas. Con esto se confirma lo que muchos ya pensábamos, que había algo más detrás, comenta un seguidor madridista en las redes. Para el madridismo, esta relación pone en duda la credibilidad del fútbol español. ¿Cuántos partidos decisivos habrán sido influenciados por esta amistad? ¿Hasta dónde llegan los lazos entre Medina Cantalejo y Laporta? La indignación crece al recordar polémicas decisiones arbitrales que, de manera misteriosa, siempre parecían favorecer al club catalán en momentos cruciales de la temporada. El eco de la afición merengue no deja lugar a dudas. La limpieza del fútbol español pasa no solo por investigar el desvío de dinero, sino también por revisar los posibles conflictos de interés que podrían haber afectado la competitividad justa. ¿Cómo crees que esta relación entre Medina Cantalejo y Laporta ha influido en el fútbol español? ¿Se debería investigar a fondo? Dejad vuestras opiniones en los comentarios y no os cortéis. El fútbol tiene que ser transparente, y los aficionados merecen saber la verdad. Este nuevo ángulo añade más leña al fuego de la polémica, señalando la posible influencia de una amistad con Laporta, lo que genera aún más desconfianza entre los madridistas y seguidores del fútbol. ¿Qué opináis? Dejad vuestros comentarios. A medida que el escándalo se desarrolla, la indignación crece entre los madridistas y aficionados al fútbol en general. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo podemos frenar la corrupción en el fútbol español? El caso de Luis Medina Cantalejo es solo la punta del iceberg de un sistema que, según algunos, lleva años operando en la sombra, afectando a la integridad de las competiciones. ¿Qué castigo debería recibir? Muchos en la comunidad madridista piden sanciones ejemplares, no solo para Medina Cantalejo, sino para cualquier persona involucrada en estas tramas que dañan la esencia del deporte. En redes sociales las propuestas van desde la inhabilitación de por vida para cargos directivos en el fútbol, hasta penas de prisión y multas millonarias que realmente disuadan a otros de cometer los mismos delitos. Esto no se soluciona solo con quitarle el puesto. La corrupción necesita ser castigada de verdad, y eso incluye cárcel para los responsables, comenta un aficionado furioso en Twitter. Otro seguidor del Madrid añade, si queremos que el fútbol sea limpio, deben hacer una purga completa en la RFF. Es inadmisible que personajes así sigan controlando nuestro deporte. Lo que está claro es que la paciencia se ha agotado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que esto afectará a la imagen del fútbol español a nivel internacional? ¿Qué pena crees que debería imponerse para evitar que estos escándalos se repitan? Déjanos tu comentario y participa en el debate. El fútbol es de todos, y es hora de exigir justicia para que el deporte rey vuelva a ser limpio y justo. La voz del madridismo cuenta. No te quedes callado. En estos momentos críticos, lo que más importa es la voz del madridismo. Nosotros, los aficionados del Real Madrid, hemos sido testigos de injusticias durante años, y ya es hora de que nuestras voces se escuchen. No te quedes callado. Este es el momento de hacer valer nuestra opinión. Medina Cantalejo y sus conexiones sospechosas con figuras como Juan Laporta no pueden quedar en la sombra. El fútbol es nuestro, de los aficionados, y lo que está en juego es mucho más que decisiones arbitrales, es la integridad de nuestro deporte. Si tú también crees que el Real Madrid ha sido víctima de un sistema corrompido por amistades peligrosas y decisiones injustas, deja tu comentario. Publicamos vuestras opiniones para que nadie pueda ignorar lo que el madridismo siente. Comparte la noticia con tus amigos, con tu peña madridista, en redes sociales. Que el mundo sepa que no nos vamos a callar. Basta ya de favoritismos y oscuras conexiones. La justicia en el fútbol debe ser una realidad, y juntos podemos hacer que nuestra voz sea imparable. Deja tu comentario, comparte esta noticia y únete al debate. El madridismo siempre ha sido una voz fuerte, y ahora es el momento de demostrarlo. La voz del madridismo, justicia en el fútbol.